Y ahora todos ustedes cantan Dale, dale, dale Dale, dale, Blue Así, con fervor Con amor Quiero verte Anoche me quedé pensando Lo bello que ha sido quererte Estuve un año a tu lado Y ahora me toca perderte Así es el amor O se gana o se pierde Pero esta vez yo Me quedé sin tu querer ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Si estás metida en mi mente Mi corazón es lastimado Por haberte creído siempre Que tonto fui yo Por dejar engañarme Y espero que tú Encuentres a alguien que te ame Como yo Qué mala suerte tengo en el amor Otra vez me enamoré Y solito me quedé Qué mala suerte tiene mi corazón Otra vez volví a perder Por culpa de una mujer Qué mala suerte tengo en el amor Otra vez me enamoré Solito me quedé Qué mala suerte tiene mi corazón Otra vez volví a perder Por culpa de una mujer Y un saludo para todos los fanáticos de la onda azul ¿Cómo era ese cantito? Dale, dale, dale Dale, dale, blue Siempre con la onda azul Blue, blue Solo a ti Quiero amarte ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Si estás metida en mi mente Mi corazón es lastimado Por haberte creído siempre Qué tonto fui yo Por dejar engañarme Y espero que tú Encuentres a alguien que te ame Como yo Qué mala suerte tengo en el amor Otra vez me enamoré Y solito me quedé Qué mala suerte tiene mi corazón Otra vez volví a perder Por culpa de una mujer Qué mala suerte tengo en el amor Otra vez me enamoré Y solito me quedé Qué mala suerte tiene mi corazón Otra vez volví a perder Por culpa de una mujer Qué mala suerte tengo en el amor Otra vez me enamoré Y solito me quedé Qué mala suerte tengo en el amor Y solito me quedé con la mujer